No vayas presumiendo por ahí Diciendo que no puedo estar sin ti ¿Tú qué sabes de mí? Eh, ya sé que a ti te gusta presumir Decir a los amigos que sin ti Ya no puedo vivir Eh, no creas que te haces un favor Cuando hablas a la gente de mi amor Y de bulas de mí Eh, ya hay veces que el mejor quiere ir así Es el querido y no poder sentir Lo que siento por ti Ya ve, tú nunca me has querido Ya lo ve, que nunca he sido tuyo Ya lo sé, fue solo por orgullo ese querer Eh, ya ve, de qué te vale ahora presumir Que ahora que no estoy al mundo a ti Que dirás de mí Eh, recuerdo que ganabas siempre tú Hacías de ese tiempo un abertor De la sombra en tu amor Eh, no sé si tú también recordarás Siempre que intentaba hacer la paz Siempre que intentaba hacer la paz Eh, ya ve, ya ve, de qué te vale ahora presumir Y ahora que no estoy a punto a ti Que dirás de mí Hey, que ahora que ya todo terminó Y como siempre soy el perdedor Cuando pienses en mí Hey, no creas que te guardo algún rencor Siempre más feliz, quien más amó Y ese siempre fui yo Ya ves, tú nunca me has querido, ya lo ves Que nunca he sido tuyo, ya lo sé Fue solo por orgullo ese querer Ya ves, de qué te vale ahora presumir Y ahora que no estoy ya junto a ti Fue solo por orgullo ese querer Ya ves, tú nunca me has querido, ya lo ves Que nunca he sido tuyo, ya lo sé Fue solo por orgullo ese querer Fue solo por orgullo ese querer